y y que pasa gente yo soy jay y esto es youtube qué tal estamos compañeros y compañeras esta semanita venimos con noticias bastante intensas así que estamos atentos porque viene viene cosas bastante chulas. Antes de comenzar, recordaros que podéis seguir en Instagram, Twitter y Facebook y que dejaré el botón de Superthans por si queréis colaborar económicamente con el canal. Y ahora sí, vamos a darle candela a las noticias. En este caso vamos a hablar, lo primero, pues lo que está sonando en todas las redes, que es Dragon Ball Magic, que sería una nueva serie, en la que por lo que están diciendo sería algo parecido a Dragon Ball GT. En esta ocasión irá Goku, que se encogería por un demonio, acompañado de Kaioshin. No os han dicho mucho más y he enseñado un par de escenas, pero tampoco sabemos mucho más. La verdad es que hay un debate ahí de que si van a hacer un refrito, si va a estar bien, si va a estar mal. Pero bueno, básicamente consiste en lo que decimos. Goku y Shin deberán ir a los planetas para buscar al villano y derrotarlo, pero antes se encontrarán con una serie de enemigos. El capítulo 1, pues de momento no sabemos cuándo va a ser estrenado. Se ha estrenado de manera online, pero esperamos que lo antes posible. Así que bueno, bastante interesante. Y si seguimos con noticias bastante interesantes, pues en este caso un League of Legends de Dragon Ball y One Piece está en camino. Y no solo de Dragon Ball y One Piece, sino de varios personajes de anime, como estáis viendo en las imágenes. Ya hemos jugado alguna vez al juego de lucha de lo que sería Sonen Jab, pero en este caso han dado un estilo distinto. Yo lo he visto en el vídeo y la verdad es que parece un poco lento. Seguramente tendrá tirón, porque va a ser un juego bastante interesante. Vemos a Ichigo, vemos a Dekimesu no Yaiba, vemos a Goku, a Luffy, a Naruto, a Majin Buu. O sea, va a estar muy muy bien. Lo que no sabemos es cuando saldrá, pero tenemos muchas, muchas ganas. Y luego deciros que va a salir oficialmente Time Breakers. Uy, Time Breakers, perdón. Time and Space. El juego de Dragon Ball, que era como el Dragon Ball Online, pero para Android ellos, por lo que se ve, va a resucitar. Y en este caso, en este canal, lo vamos a intentar testear. Ya os he hecho un directo, si no he hecho la de esta semanita, en el que os muestro algunos detallitos. Así que espero que os mole, porque va a ser un pepinaco de juego. Y ahora sí, vamos a pasar con la noticia de Dragon Ball Online. En este caso, comenzamos con Time Breakers. Vale, en cuanto a Time Breakers, nos han dicho que van a meter unas cositas nuevas, como serían las armas Budokai, combo LP, auras con efectos de diferentes colores, una cápsula Budokai para participantes y otra cápsula Budokai Winner, con varias auras, por lo que no está mal que nos regalen auras por participar en el Budokai, no solo al vanganador, ya era hora de que hicieran algo así. Y la verdad es que esto se agradece un puñado. Si luego hablamos de Dragon Ball Kai, pues a ver, en cuanto a Dragon Ball Online Kai, ya nos han dicho que sí existe, que sí ha estado el servidor antes de que hubiera lo que era el reboot, pero vamos, de momento seguimos igual esperando a que se pueda testear y no sabemos mucho más. En cuanto a lo que sería Super Dragon Ball Online, pues nos han enseñado nuevas cositas. En este caso, nos están enseñando que están terminando ya lo que es el guardián de Kokara y la verdad es que vemos que están avanzando. Tenemos esperanzas de que esto salga por fin algún día, así que no lo perdáis, aquí en el canal lo iremos probando. En cuanto a crisis, nos han dicho que el Battleground ya está casi terminado y aseguraos que vamos a testear en este canal. Y luego están preparando un evento de Halloween que hemos visto también, que está bastante bien. Vamos a aclarar varias cositas en cuanto a crisis, ¿vale? Os voy a aclarar un par de cositas. Lo que será el Battle Royale, está pensado para que aparte, lo que van a trabajar ahora es que los miembros de una guild cuando participen en este tipo de batallas, si gana su equipo, se lleven un punto. En el Battle Royale se lleven un punto y ese punto va ya a la guild, por lo que las guild van a tener rankeo, van a test con rankings, ¿vale? Os lo aclaro un poquito. O sea, las personas con mejores resultados sumarán puntos a esos rankings y se ordenarán. Por ejemplo, si ganas de manera individual, darás un punto a tu guild en el ranking de guild. O sea, va a haber un ranking de guild. Va a estar bastante bien. Ya os digo, el Battle Royale va a estar muy guapo. Y luego lo que os comentaba, lo que sería el evento de Halloween, que tiene una pintaza que no veas con algunos dojis que van a dar por el evento. Nos tienen bien cuidados en crisis, ya lo sabéis. ¿Qué más? Tenemos muchas cositas en Hope. En Hope nos han dicho que están terminando ya los últimos detalles de la DWC para su servidor. Nos ha mostrado un vídeo en el que prueban la primera. Y va todo bien. Recordemos que las DWC son como las Time Lab, Time Quest Lab, de las de tiempo, vamos, que vas de historia, pero que te dan cartas además al terminar. Está muy, muy chulo. Así que, bueno, Hope está ahí ultimando esos detallitos. A ver si lo sacan ya y lo podemos probar. En cuanto a Universe Budokai, nos han traído algo buenísimo. Es que tenéis un ítem en el juego, ¿vale? En Universe Budokai tenéis un ítem en el juego que lo van a poner por el que podréis cambiar de apariencia una vez estéis dentro del juego. Es decir, si os cansáis de vuestro personaje y queréis cambiar de peinado, de cara, etcétera, con este ítem lo vais a poder hacer, como estáis viendo en este vídeo. Así que, Universe Budokai, muchas gracias porque era una petición de la que teníamos muchas ganas. Y bueno, vamos con una noticia bastante, bastante gorda. Un límite. Ya os dijimos la semana pasada, ¿qué van a volver? Os voy a contar lo que van a traer. Atentos, volvéis a flipar. El level cap va a ser ilimitado. 9999 de level cap. Van a improvisar un sistema de revive, ¿vale? Para ir ganando auras que os ayudarán a subir más rápido el nivel, según el level cap, ¿vale? O sea, unas auras según vayáis subiendo y hagáis el reseteo de vuestro personaje, para seguir subiendo niveles, que os van a dar auras y van a ayudar a subir más rápido el nivel. Se van a crear dungeons que van a generar monstruos de en torno al level que tengáis. Lo cual está muy bien, porque no tenemos que ir a farmear a algún sitio, sino que vais a ir a una dungeon y van a generarse automáticamente en torno a vuestro level. Vale, se van a ganar tokens en AFK. También se van a sacar, va a ser más fácil sacar los los skill points de level 1 a 9999. Se ha eliminado lo que es el teleport, el skill de teletransporte, del fighter y del healer, ¿vale? Eso lo van a quitar. No me gusta mucho, pero bueno, seguramente meten muchos teleportes. En cuanto a Wonder y Sward, van a quitarle el efecto de RP del carno, ¿vale? Va a ser removido. Va a haber nuevos ítems de tokens y wow points, ¿vale? ¿Qué más? Es que son muchas cositas. La doble class de momento no va a estar metida, ¿vale? Pero la meterán más adelante, porque están haciendo una reedición del juego, va a tener muchas más cositas. Pero a los antiguos jugadores, les van a dar premios por volver a jugar y a los antiguos también cositas. Así que bastante bien. Tenemos ganas ya de ver lo que pasa con un límite, porque va a ser un regreso a lo grande. Y bueno, poquito más. Hasta aquí las noticias de esa minita. Espero que os hayan molado. Ha sido larguito, pero muy condensado. Muchas cositas. Atentos al canal, porque iremos probando más cositas de lo que sería... Iremos enseñando más detalles de lo que sería Tame and Space. Y poquito más. Si estás viendo el canal por primera vez y te mola, no olvides suscribirte, dar like y a la campanita. Nos vemos en algún directillo. Un saludete. Chao, chao.